En Valencia, ha de venir a conocer esa junta en especial que te van en el mercado. Volem crear esa plataforma. Hoy se han presentado, como si dijéramos, cerrar el círculo de todo lo que se ha estado trabajando durante esta legislatura. Empezamos cambiando nuestra imagen para gustarle más al mundo. Buscamos en esos recursos turísticos la transformación a producto. Les preguntamos por qué no venían a Valencia con esas experiencias infinitas que podían disfrutar. Y este año ya les tentamos y decimos que por qué no, por qué no, por qué no venir a probar todas estas experiencias. Atrévete, ¿no? Atrévete a venir a Valencia, a probarla y a disfrutar de ella. Hem creado estas plataformas para comercializar todo lo que me han promocionado durante esta legislatura. El del Trost al Plat en una plataforma en la que se comercializa todo lo que es la alimentación y las maneras de gestionar esa alimentación. En Fil Valencia, que es la promoción del territorio a través de una plataforma en la que las empresas audiovisuales pueden venir a grabar espais publicitaris o largmetratges. O cosas que tienen mucha... sabeu que la gente, y como esteu así todos vosotros, sabeu que la gente se fixa mucho en todo lo que hay por la televisión. Y la última, que es la gran novedad, que es la plataforma, la Trade Valencia, que es la venta de esos productos turísticos directamente. En el mercado, volem crear esa plataforma, desde que todo el trabajo de estos cuatro años, tenemos la promoción de las empresas. Y para explicarnos un poco... ...y para poder generar... Las novedades de Fitur son profesionalizar el sector, porque consideramos que es muy importante que las empresas que trabajan también en el sector turístico estén apoyadas también por la administración. El Fil Valencia, que aquí lo que queremos hacer es profesionalizar también el sector y potenciar el sector de los audiovisuales. Y también es dando a conocer también las localizaciones en el territorio, en el territorio de Valencia. Y el Torxalplat, que siempre potenciando la gastronomía, los productores valencianos y los restaurantes que están muy implicados también en el sector turístico. Además de continuar colaborando con las bancomunidades de municipios, que es una de las cosas que estamos haciendo desde que entramos a gobernar la Diputación en el año 2015. Considerando que la unión de más municipios y la unión de esfuerzos siempre nos hace llegar bastante más lejos. Y los municipios, los alcaldes y alcaldesas, así nos lo han dicho. Están muy contentos con el cambio y también con establecer criterios objetivos a la hora de repartir las ayudas y las subvenciones también desde el área de turismo. El total equipo duran cuatro años. Seguir el mejor de nosotros, el nuestro medio natural, la nuestra cultura. El acuerdo del mundo. Una nueva plataforma que va dedicarse a vincular tant la formación y la asistencia a aquellas empresas que están trabajando para la venda de experiencias en el nuestro territorio, en las nuestras comarcas, y también que puedan vincular y obrirse de la manera más transparent y transversal posible para oferir a todas aquellas iniciativas y productos los ámbitos de promoción que desde la nuestra institución y otras instituciones estamos manteniendo. Gracias. 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 Gracias.